Un incendio de regulares proporciones se viene registrando desde horas de la mañana de hoy en el centro poblado de Huanja, distrito de Jangas, arrasando más de cuatro hectáreas de bosques, de eucaliptos y pinos con afectación de viviendas rústicas de la zona rural. Sí, efectivamente, ahora mismo en el caserío de Gantayón, centro poblado de Huanja, existe un incendio forestal, lo cual como gobierno local estamos interviniendo con serenos, con apoyo de gestión de riesgos de la municipalidad, en lo cual nos comunican que la fecha está cerca del cementerio, afectando la posición de forestal, más que todo. ¿Es un cantidad de hectáreas aproximadamente? No nos comunican la fecha porque nosotras salimos a esta reunión y también nos ha comunicado. ¿Es que son más de 10 hectáreas, 20 hectáreas? Aproximadamente debe ser por ahí, pero no tenemos una cantidad específica, pero se está apoyando. El alcalde del distrito dijo que pese a haberse solicitado el apoyo al ente provincial, así como el gobierno regional, hasta el momento solo han quedado en ofrecimientos y espera que en las próximas horas puedan intervenir para aplacar el incendio. Nosotros también tocamos las puertas del gobierno provincial, del libro de la regional, pero de los bomberos no hay respuesta, llamada, llamada y dejo su mensaje. ¿Tampoco tienen brigada contra incendios? No tenemos a los hechos y por lo tanto ahora el encargado de gestión de riesgos está en su trabajo, ya le hemos asignado un presupuesto y seguramente en este tiempo ya van a encaminar brigadas, lo que se necesita para ese tipo de emergencias. Al momento solo los pobladores del lugar, de manera rústica, pretenden sofocar las llamas. Sí, seguramente, porque hay terrenos ocultivos, plantaciones, eucaliptos, arbustos, ¿no? Entonces pienso que hay afectación y seguramente cuando regresamos de acá nos van a comunicar cuál es la magnitud de las afectaciones, ¿no? ¿A cuántas horas está el incendio? Personalmente más de dos horas. Más de dos horas, sí. O sea, se ha iniciado una madrugada, más o menos, o en la mañana. Muy de la mañana, en la mañana. ¿Es un bosque o son pastizales? Son bosques, son bosques que hay propiedades pastizales, efectivamente. Hay bosques eucaliptos. Ahora, ¿y se han comprometido acá a apoyarlos con el personal o del Jiret? Llegamos casi a la final de esta reunión, pero sin embargo vemos que no hay respuesta, ¿no? Como reitero, hemos llamado al Jiret, al aprovechar, a los bomberos, no hay respuesta. ¿No hay suficiente personal? Sí, seguramente, ¿no? Pueden decidir a declarar emergencia a la región antes, no para lo cuanto hay que proponer al PSM para que ellos puedan declarar en esta emergencia. Este incendio forestal se refleja en el medio ambiente en los alrededores de Huaraz, ya que la intensa humareda ha mermado la visibilidad y parece que fuera neblina, mostrándose el ambiente completamente gris.